hola digo amigos vamos a aprender a dibujar a date pampa de henry steedman vamos a empezar con este tazo para hacer la cabeza redonda de date no la vamos no vamos a cerrar el círculo porque él tiene un gorrito vamos a dejar así más o menos un poquito y vamos a hacer una línea de esta manera y aquí vamos a bajar para hacer la parte de la visera de la gorrita aquí vamos a hacerle como como si estuviera dañada un poco viejita la gorra de y vamos a hacer la parte superior de la gorra vamos a hacer los ojos los ojos característicos de los personajes de henry steedman en una línea y la boca lo hacemos como sonriendo listo y aquí en la parte en la gorra en la parte superior vamos a escribirle seguridad en inglés security porque es un persona que trabaja en seguridad de esta manera bueno me quedaron un poco grandes las letras no hay problema y aquí arriba le vamos a hacer unas líneas de la gorra listo vamos con el cuerpo como siempre hacemos unas líneas para hacer el cuerpo y vamos a hacer unas líneas para hacer un brazo y vamos a hacer un brazo y le hacemos cuatro dedos y vamos a hacer unos brazos los zapatos y vamos a empezar a pintar vamos a pintar de color gris oscuro la gorra y las letras las vamos a dejar de color blanco entonces vamos a pintar con mucho cuidado entre las letras espero les guste digo amigos si les gusta denle un gran like me gusta suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún video que suba todos los días otro personaje más para nuestra gran colección de henry steedman al final del vídeo les dejo la lista de reproducción con todos los dibujos de henry steedman que he dibujado decimos a henry steedman a rai hannmann a dimitris bueno en este momento no me recuerdo de todos los que he hecho a ellie rose a charles creo que esos son todos los que he dibujado y todavía me faltan algunos así que comenten que otro dibujo otro personaje de henry steedman quieren que dibuje de los que no he hecho de los que ya de los que no he hecho así así que los invito a que vean la lista de reproducción listo bueno ahorita lo que vamos a hacer ah y los zapatos también los pintamos de color gris comenten si ya jugaron henry steedman si ya lo conocían y qué tal les parece el juego listo y vamos a hacer una sombra en la cara con el color negro de manera muy suave aquí en esta parte para que nos quede mucho más bonito y en los dedos también listo y amigos hemos terminado con date pampa nos vemos en un próximo video bye amigos